Me gustaría tener una hija. Vendrá. Es una premonición. Quizás vendrá. Me voy a molestar un instante porque creo... A mí no me molesta usted, señor. Todos dejamos el chupetómetro con usted. El chupete. Claro. Pero yo tengo una imagen suya que me parece que es un testimonio inédito, que es un Carlos Balá con flequillo para el costado. Sí, no, se lo apreté a Silvio Soldado. Esto no es invisible, es un perrito color café. ¿Le tira el jetito? Siento que me estoy dando el gusto porque se cuse... ...de los ochenta no existía, por ejemplo. Así que soy virgen conmigo. Con usted soy virgen. Perdonando la palabra. No lo tenía por ese lado, Carlitos. Muy bien, bueno, hoy debutá. Hoy debuto con Carlitos. Bueno, te voy a preguntar, ¿qué gusto tiene la sal? ¿Salado? No la cambia el gobierno, ¿eh? Sí. Vamos haciendo una nota. Se cuse los...